¿Te vas a quedar con hambre? ¿Hay otra cosa, no? ¿Qué quieres que me pida? El menú. ¿Y yo, yo qué te sientes? No me acuerdo. Ah, bueno, mira, me apetece comer solo, por favor. ¿Te guste o no me vas a escuchar? Me va a dar el cocido ahora también. ¿Cómo has podido ser tan irresponsable? Por favor. Mira que dejar plantada a nieves por una manifestación. ¿Una manifestación a la que tenéis que haber ido todos? Sí, seguro. Para que te enteres, tuvimos cosas más importantes que resolver. Yo estoy haciendo cosas muy importantes. Luchar por el futuro de este país. Miguel, el único futuro que debería importarte es el del hijo que vas a tener. Pues precisamente por mi hijo estoy luchando para que cuando nazca se encuentre un país mucho mejor. Lo mejor que le puedes dar a ese crío es ser un buen padre. ¿Qué quieres? Arriesgarte y acabar en la cárcel. Algo muerto. Álvaro, que no me vas a asustar. ¿Tú no crees que meterte en política no te va a pasar factura? Parece que no has tenido suficiente con el caso de tu hermano. Perdóname, pero la situación política es muy diferente. Ya, claro. Por eso ayer los grises cargaron contra vosotros, ¿verdad? ¿Y eso qué tiene que ver ahora? ¿No te puede caer una maceta andando por la calle? ¿O qué? Que no es que no... Antes podías hacer lo que te daba la gana porque estabas solo pero ahora tienes unas responsabilidades. Mira, Nieves y yo le hemos hablado. Ella ha tomado una decisión sin consultármelo y yo la respeto. Así que ya está. Lo hemos hablado y yo no tengo ninguna obligación. O sea, ¿me estás diciendo que vas a escurrir el bulto y que allá se apañe la madre de tú? Álvaro, yo no estoy diciendo eso. Sí, es lo que has dicho. Y lo peor es que te creo capaz. Nunca pensé que pudieras comportarte así. Eres un niñato. Eres un cara dura. Mira, ya está. Álvaro, te voy a decir una cosa. Deja de hacerte el machito. Deja de sacar pecho y decirme lo que tengo que hacer de una puñetera vez. Ya está bien. A ver, muchachos. ¿Qué está pasando aquí? Ya está, Pelayo. Mira, ¿sabes lo que te pasa a ti, chaval? ¿Qué? ¿Sabes lo que te pasa? ¿Qué? Que estás celoso porque te encantaría que este hijo fuera tuyo, pero no lo es. Es mío. Y la vida, la vida pone muchas putadas, pero ya está, es así, pasa, y ya está, Álvaro, y ya está, ya ha pasado. Pero incluso con las putadas hay que ser responsable. Ayer, mientras tú llevabas una pancarta para que legalizaran el PCE, Nieves tuvo una morragia y pudo haber perdido ese niño. ¿Alaro, me lo estás diciendo en serio? ¿Y por qué no me habéis dicho nada? Porque tú vas a la tuya y ese tema no te importa una mierda. ¿Me vas a decir tú a mí si me importa una mierda, mi hijo no? Quítate de en medio. Lo haré si te comportas como un hombre de verdad de una maldita vez.